Te invitamos a derribar prejuicios y a promover la inclusión y el cambio cultural. Usa tú un correcto lenguaje sobre discapacidad. No digas discapacitado. Lo correcto es persona con discapacidad. Tampoco digas personas con capacidades diferentes. Una persona con discapacidad física no es minusválido. No digas sordo-mudo. Lo correcto es persona sorda. No digas no-vidente. Lo correcto es decir persona ciega. No digas loco. Lo correcto es persona con discapacidad psíquica. Lo correcto es decir persona con discapacidad intelectual. No seas tú una barrera. 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 No seas tú una barrera.